Mi nombre es Patricia Carvallude y estoy estudiando el grado de Administración y Dirección de Empresas. Nutrición y Dietética. Me llamo María Jesús Gómez País y estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Estoy haciendo el grado de Historia y Geografía. Me llamo Jorge Mínguez y estudio el grado de Derecho aquí en la Universidad Isabel Primera. Escogí esta universidad porque es la única universidad que imparte el grado de Ciencias de la Actividad Física online. Yo vivo en el mundo rural y el tenerte que desplazar todos los días a una clase magistral es imposible. Entonces te ofrece la oportunidad de poder realizar unos estudios que si no sería así en mi caso no los podría hacer. Primero porque soy de Burgos, segundo por la comodidad y facilidad que presta la universidad, en este caso online, a los estudiantes. Por un convenio que tiene con el Colensejo de Farmacéuticos de Castilla. Destacaría las asignaturas trimestrales, poder hacer los exámenes en días no elaborables y la facilidad de poder compatibilizar mis estudios con el trabajo. La cercanía porque en todo momento tú estás en contacto con tus profesores, con tu tutora, cualquier duda. Las respuestas de los profesores son muy rápidas a cualquier cuestión. La facilidad que da de estudios. La comodidad y la facilidad que tenemos los estudiantes para poder estudiar las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma cómoda en tu casa. Destacaría la libertad que tienes para organizar tu trabajo y poder hacerlo desde tu propia casa. Sin duda he encontrado lo que buscaba. Bueno, de momento sí, salvo con la dificultad de todo estudiante que para aprobar desde luego hay que estudiar. Sí, de momento las asignaturas se ajustan a lo que pretendía estudiar, o sea que estoy contenta. Sí, además es que la elegí porque me ha ofrecido lo que yo buscaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!